¡Adiós! ¡Nos veremos en LA! Hola a todos y bienvenidos a Kármala Andrés y madre mía, no sabíais las ganas que tenía de comenzar a jugar y grabar esto, pero bueno, primero os voy a explicar la historia y luego os explicaré las reglas y los requisitos de esta nueva serie. Pero bueno, la historia está en que yo, al igual que mucha gente, veía jugar a los youtubers Alexby, Staxx, Vegetta y Willy, a Kármala. Yo quería sentir la misma situación, jugar como veislos y demás, pero quería hacerle un servidor, pero eso ya es muy complicado, así que he creado este nuevo mapa individual para poderlo jugar con vosotros. Bueno, jugaré yo y vosotros lo miraréis. Pero bueno, a continuación os voy a explicar las reglas. Las reglas consistirán en que yo tengo que equiparme, lo básico de Minecraft, lo de toda la vida. Y hay mods, como estáis viendo aquí tenemos un mod del maíz, por ejemplo también hay uno de los corazones, el que aparece en la serie de Kármala, y muchísimos mods que iremos viendo. También, como habréis visto en el trailer, hay un mod de dungeons, y muchísimos más. Pero bueno, vamos a empezar a jugar a Minecraft. Vamos a coger este cofre, que madre mía, yo había visto que tenía el cofre, pero no lo he puesto, no os pensáis que lo he puesto. Algunos pensáis que lo he puesto, pero en realidad no lo he puesto, como si en la serie de nostalgia, que habréis visto que no me la acabé. Esa es la serie que nunca me conseguí acabar, y por eso aquí estoy yo, para limpiar mi lagado en Minecraft. Pero bueno, vamos a seguir con un poco de gameplay, que es para lo que estamos, y vamos a hacer lo básico en Minecraft, pico, hacha y demás. Aunque aquí me lo han servido en bandeja, que no os creéis que lo he puesto. Vuelvo a repetir, que lo que sí que he puesto es, entre las dungeons, he repartido 25 corazones entre todas las dungeons que hay en el mapa. El mapa ya me lo he visto un poco, pero bueno, vamos a equiparnos un poco para poder sobrevivir las primeras noches y demás. Y más adelante iréis viendo los mods. Del lag no me puedo quejar, pero de lo que sí que me puedo quejar, madre mía. Unos pantalones que no los he puesto. Vamos a cogerlo todo, pero de lo que sí que me puedo quejar es que el mapa carga un poco al cargarse. Antorchas, vamos a equiparnos el escudo de que estamos, y vamos a equiparnos esto, y estos pantalones que yo no los he puesto. Yo no los he puesto, pero madre mía, me han servido aquí todo en bandeja. Pero puede que ha aparecido porque he cogido una semilla muy buena, he entrado en un top de semillas y he puesto la semilla top 1. Y como estaréis viendo, si veis a los corazones, tengo ya un corazón que me lo tomé sin querer y ahora no sé cómo quitármelo, si que me lo he dejado no pasa nada por uno. Ah sí, y otro detallito que estaréis viendo es que llevo la skin de Steve, no sé cómo cambiármelo. Bueno, sí que sé, pero lo he cambiado y no me funciona, pero bueno, ahora vamos a seguir. Una cosa muy importante para mí que es establecer el lugar de la casa y tener un lugar vivo donde pasar las noches y ir. Vale, vamos a plantar un poco de mierda y, a ver, un puesto que me gustaría hacerme la casa sería en esta colina, está guapa y está muy cerca del poblado. Bueno, vamos a subir a ver, a ver qué tal es. Me gusta esta, me gusta esta esplanada, eh, para hacer una casa. Joder, estamos bien equipados, eh. Que os lo juro, tercera vez que yo no lo he puesto. Me estoy riendo de la servijada en bandeja que me han puesto. Vale, ahora encojo un poco de madera y lo dejamos. Ah sí, también ya tengo descargado el jazz case, así que suscribíos si no lo estáis porque voy a empezar a subir jazz case y muchos más vídeos y mierditas de esas. Vale, vamos a procesar la madera. Y bueno, lo más probable es que siga esta serie fuera de cámaras y haga algunos episodios de construcción, demás, o qué sé, álgore. Exploración, sobre todo. Y las dungeons intentaré grabarlas todas. Como veis, también tengo el mod de los nidos. Tengo dos, vamos a hacer un pequeño unboxing de nidos, a ver qué nos toca. Legendaria. Plumas. A ver si me toca algo más, no. ¿Veis? Polvo de piedra luminosa y reto. No es un buen mod porque te puede tocar hasta diamantes de oro, hasta diamantes de todo. Pero madre mía, está muy bien esta armadura, eh. Nada, se está anocheciendo. Voy a matarnos tantas ovejas para poder hacerme la cama y en breve nos vamos a dormir y dejamos el episodio. Episodio. ¡Ah! Un corazón. El primer corazón de la serie, chavales. Eh, vamos. Primer corazón, aparte del que ya tenía. Madre mía. Prrr. Madre mía, como vamos avanzando, eh. Esto, eh. He puesto que tenga más probabilidades de que te tocarme los corazones porque me gustaría ir al mismo tiempo que a los chicos de Carmland. Aunque yo acabo de empezar idos, han empezado a ser como, no sé, madre mía, otro corazón, en serio. Creo que si esta me suelta corazón tendré que bajar un poco el mod, porque no me toque. Bajaré el mod, tranquilos. Ahora voy a matar las trabajas necesarias para hacerme la cama y ya. Vale, vale. Como veis ahí hay una dungeon. Bueno, voy a hacerme la cama. Duermo y creo que la dejaremos por aquí. Vale. Eh, camita. ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? Niño, ¿por qué te tiras? Vale. Creo que esta será el sitio definitivo donde nos construiremos la casa, pero bueno. Ahora voy a hacer una mesa de crafteito para poder craftear la camita antes de que lleguen los bichos. Y como ya he dicho, bajaré la probabilidad de que me toquen corazones porque si no me hincharé muy rápido. Y eso no tiene gracia. Vale. Tenemos esta mierda y... Dormimos. No, no podemos dormir. No podemos dormir. Bajaré, bajaré, bajaré. Bajaré la montaña y dormiremos. Dormimos en el poblado hoy. Si es que... Quédate que quita esa mierda. Ah, coge la cama. Vale, vale, vale. Baja, 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 baja. Y ahora por la mañana mataré a los zombies y demás. Ahí. Y este mod, el mod de los corazones. ¿Qué? Nos vamos a tomar. Madre mía. No, 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 no. Escudo. El mod de los corazones, una cosa que incluye... Oh, no me he hecho nada de ahí. Perfecto. Madre mía, joder. Una cosa que incluye el mod de los corazones es que... a medida que vas avanzando en el juego, si no es que te maten, te suben la dificultad de juego. Vale. Voy a intentar dormir en la primera cabaña que vea. A ver si estoy suficientemente alejado de los enemigos y podemos dormir. Aquí estamos en el spawn. Vale, entra, 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 entra. Vale, vale, vale. Cierra. Eh... Cogemos la cama, la camión, las plumas. Tiremos las plumas. No, las cogeré. Y dormimos. Dime que podemos. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Vale. Vamos a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Os aviso. Suscribíos si no lo estáis porque se vienen muchos más vídeos de Minecraft. Just Case, intentaré subirlo. Vosotros me dijisteis que queríais Just Case comentado. Gameplay comentado como tal como lo estoy haciendo ahora, pero... Like. Suscribíos. A ver tus comentarios compartidos. Atentos al canal. Y... Adiós.